hola amigos buenas tardes buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que te encuentres a la hora que sea que te esté viendo este vídeo te saludo y te mando un abrazo y un saludo cariñoso porque quiero ser tu amiga quiero ser tu amiga y quiero que tú seas mi amigo o mi amiga también estamos de nuevo aquí para hacer una nueva receta hoy vamos a hacer una receta muy sencilla muy cotidiana muy bueno muy familiar como todas las recetas que hacemos hoy vamos a hacer huevos a la bechamel hay dos maneras de hacer huevos a la bechamel o con la bechamel más líquida en una tartera y al horno gratinado o como lo vamos a hacer nosotros que es rebozado con pan rallado y frito así que hoy lo vamos a hacer de esta manera rebozado huevos a la bechamel rebozados así que vamos a ello te voy a presentar los ingredientes que ya verás que son económicos fáciles riquísimos así que vamos a hallar con los ingredientes y aquí tenemos los ingredientes como veis tenemos huevos duros en este caso son cuatro huevos pero eso ya depende del número de miembros de la familia el que tú quieras hacer más cantidad o menos cantidad para estos cuatro huevos vamos a hacer una bechamel con media cebolla muy picadita aproximadamente unos 30 entre 30 y 40 gramos dos cucharadas de harina 80 gramos aproximadamente y otros 80 gramos de aceite como sabéis la bechamel se puede hacer con mantequilla pero como vamos a freír cebolla en este caso yo la prefiero hacer con aceite si tú prefieres hacerlo con margarina o con mantequilla sin problema sustituye el aceite de oliva por la mantequilla o por la maicena o por un aceite de semilla que tú prefieras y aquí tengo una cucharadita de maicena no sé si la vamos a usar o no porque pues porque en función de la textura que saque la bechamel usaré el ponerle un poquitín de maicena para espesar la más o sencillamente no se la pondré porque lo prevengo pues porque como la cebolla da agua pues bueno por si acaso la necesitar en principio no creo que haga falta pero por si acaso prefiero tenerla ahí preparada y aquí tengo 600 mililitros de leche aproximadamente como sabéis y lo he dicho en otras recetas por ejemplo las recetas de la croqueta se pone un cuarto de litro por cada cucharada de harina en este caso yo tengo aquí preparados 600 mililitros es decir 100 mililitros más por si me hiciera falta porque digo porque pongo siempre las prevenciones pues porque depende también del tipo de harina depende de muchas cosas entonces prefiero preverlo en que no luego tenerlo que improvisar y luego tenemos aquí sal y las especias de pimienta y nuez moscada eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer la bechamel y ponérsela a los huevos y luego tengo aquí para rebosar un par de huevos a los que les he puesto unos granitos de sal que por eso lo veis un poquito en blanco por encima unas cositas blancas que la veis ahí esa es la sal que le he puesto pan rallado pan que yo hago en casa porque me gusta más la textura del que hago en casa que no es que se compra que es demasiado pulverizado y luego en cuanto a utensilios que vamos a usar pues nada aquí unas varillas un tenedor un perol para hacer la bechamel y después para para freír y para básicamente pues no vamos a necesitar mucho más aquí tengo también preparado el perol con el aceite para freír luego los huevos así que esto es todo todo cuanto necesitamos y vamos a empezar ya con la elaboración bien empezamos la elaboración lógicamente poniendo a cocer los huevos como debemos cocer los huevos pues que estén cubiertos de agua en un cacharro que estén cubiertos de agua con una cucharadita de sal la sal no es para que le dé sabor a los huevos no la sal solamente para que si poner más densa el agua de forma de que si se raja el huevo no salga la clara vale como sabemos si los huevos están frescos o no están frescos lo sabéis muy fácil si el huevo cuando lo sumergimos en ese agua se va al fondo es que el huevo está fresco el cacharro tiene que estar con suficiente agua bastante agua que se queden cubiertos los huevos si el huevo se queda más o menos a la mitad entonces pues bueno ni está pasado pero tampoco está tan fresco se considera que un huevo está fresco pues hasta los 9 10 12 días de puesta un huevo puede durar perfectamente el mes vale el mes desde la puesta desde la fecha de puesta puede estar perfectamente durar un mes sin que se ponga mal pero claro no va a estar tan fresco un huevo de una semana que un huevo de cuatro semanas entonces un huevo de más tiempo de puesta es decir más viejo pues se va a quedar más flotando en el agua esa es una fórmula que no que no tiene ningún problema para saber la frescura de los huevos que consumimos que eso no quiere decir que el huevo esté malo vale sino que es menos fresco otra forma ya de ver si el huevo es más fresco o menos fresco es sencillamente cuando lo abrimos estando crudo ver la textura de la clara si la clara es muy líquida entonces ya llevan más tiempo puesto el huevo o la clara o perdón o la yema que en vez de ser más abombadita pues se queda como más plana eso también es signo de que lleva más tiempo puesto por la gallina vale pero igualmente es un huevo que se puede comer de acuerdo bien pues vamos ya entonces una vez que cocemos los huevos 10 minutos cosiendo 10 minutos a los 10 minutos apagamos y entonces sumergimos los huevos en agua fría de inmediato porque porque con en el contraste de temperatura del agua hirviendo al agua fría si le podemos echar unos cubitos de hielo todavía mejor pues entonces ese contraste va a hacer que la cáscara luego se pueda desprender mucho mejor del huevo y no se nos quede tan pegado que algunas veces está muy pegada la clara a la cáscara y no se no se pelan bien así que eso es un truquito para hacer que el huevo se pueda pelar mejor vale hay veces que cuando están excesivamente fresco cuesta más trabajo quitarle la cáscara pero bueno tampoco pasa nada vale bien ese es el primer paso coser los huevos y una vez que tenemos los huevos cocidos y pelados los abrimos como veis aquí los abrimos a lo largo en mitades a lo largo bien ahora vamos a hacer la bechamel vale mientras lo primero que vamos a hacer es poner el aceite voy a girar la cámara para que lo veáis vamos a poner el aceite como recordar no sé si habéis visto mi receta de las croquetas ahí de las líneas maestras para hacer una buena bechamel una buena bechamel en este caso para textura de croqueta como si fuera para croqueta si lo hacemos para otra cosa pues entonces tiene que ser más clarita pero en este caso la vamos a hacer para textura como si fueran de croqueta ponemos el aceite y entonces son la misma cantidad de harina que de grasa sea aceite sea mantequilla sea lo que sea en este caso lo primero vamos a empezar por sofreír la cebolla que la vamos a pochar tiene que estar muy pochadita muy blandita así que la cebolla tiene que estar muy picadita y vamos a hacerlo a fuego lento para que no se queme la cebolla y ya empezamos a bajar el fuego y empezamos aquí a que la cebolla empiece a internecer le vamos a poner unos granitos de sal para que nos ayude a que suelte el agüita tenemos aquí unos granitos de sal tenemos que tener en cuenta si le ponemos sal luego a la hora de echarle la sal a la leche a la bechamel hay que tenerlo en cuenta para no pasarnos unos granitos solamente bien mientras que pocha el esto que va a tardar unos minutos yo voy a calentar la leche para tenerla templada a la hora de añadirle a la harina de acuerdo así que voy a parar aquí la cámara mientras se hacen estas dos cosas en tanto que se va pochando la cebollita y se va calentando la leche no hace falta que la leche esté muy caliente solo templarla porque quita mejor los grumos de la leche solamente os voy a hablar de las características del huevo siempre hablamos del huevo refiriéndonos a los huevos de gallina pero igualmente también son comestibles y ricos en todas sus propiedades los huevos de ganso de oca los huevos de pava los huevos de los de codornil que son muy chiquetitos como sabéis pero que también se comen los de avestruz que son excesivamente grandes pero que también son comestibles bien los huevos de gallina que son los que nosotros usamos más más frecuentemente como sabéis consta de tres partes el cascarón la clara y la yema el cascarón puede variar el color pero eso no significa que cambien la calidad del huevo sencillamente se debe al alimento y a la raza de la gallina que los pone vale en cuanto a la clara bueno la cáscara lo que contiene es carbonato de calcio ese es lo que es lo que es el componente de la cáscara carbonato de calcio y es y como sabéis no es comestible tal cual sin embargo sabéis que es buenísimo si la trituramos y la añadimos la añadimos como como abono para las plantas es muy bueno favorece mucho la floración de las plantas esto es otro tuquito pero eso lo lo una vez que se tritura pues se añade al agua de riego y no es mucha cantidad poquito y se puede regar con ese agua y le da ese ese carbonato cálcico le da a la planta pues una vida una vitalidad que favorece la floración bien pues aparte de eso deciros también como decía antes que el cascarón tiene poro y entonces hay que tener cuidado entonces para que el huevo no no venga con restos del excremento de los ponederos de la gallina vale sino que el huevo esté perfectamente limpio antes de guardarlo en el frigorífico el huevo siempre se debe una vez que los compramos se deben tener guardado en el frío en el frigorífico no congelado pero si guardado en baja temperatura bien como decía hay que tener cuidado porque al ser poroso puede ser se puede se puede contaminar y provocar enfermedades como por ejemplo sabéis la salmonella por ejemplo la yema es la tercera parte del huevo y es la que la que más nos gusta porque tiene es más grasa y tiene más sabor es el color a veces es más vivo porque depende del alimento que haya comido la gallina pero eso no quiere decir que cambie las propiedades nutritivas de la yema el que sea más pálido o que sea más encendido el color y nos brinda 60 calorías y aporta grasas pero grasas saludables por el contrario la clara que es viscosa como sabéis y que es transparente está formada en un 90% de agua y el resto lo constituyen proteínas sobre todo la ovoalbumina que es la más importante aporta aproximadamente 17 calorías y 7 gramos de proteína de alto valor biológico la clara del huevo en su proporción de peso es casi la casi no la mitad del peso del huevo es la clara la otra mitad es la cáscara y la yema que nos aporta el huevo que nutrientes nos aportan los huevos pues una cosa que no nos aporta precisamente son carbohidratos y otra cosa que no nos aporta el huevo son fibra así que ni lo uno ni lo otro en cuanto a calorías un huevo nos aporta aproximadamente dependiendo del tamaño del huevo 80 calorías en cuanto a las proteínas del huevo están consideradas como una de las proteínas de más alto valor biológico que curioso porque como sabéis el huevo es lo que da lugar luego a un pollito pues fijaros como es del mayor valor biológico las proteínas que nos aporta el huevo 100 gramos en 100 gramos en 100 gramos de huevo el aporte proteico es de aproximadamente entre 12 y 14 gramos o sea un 12 un 14 por ciento aproximadamente del aporte que nos dan 100 gramos de huevo son proteínas en cuanto a otro aporte que nos da son grasas pero grasas que como decía antes son grasas buenas saludables sobre todo porque son omega 3 muy beneficiosas para el organismo y otra cosa importante del huevo es que también nos aporta minerales es una excelente fuente de hierro especialmente en la yema y pero también nos aporta fósforo potasio y magnesio y en cuanto a vitaminas nos aportan vitamina b12 vitamina b1 b2 la riboflavina b3 ácido fólico vitamina a vitamina d y vitamina e así que y una cosa importante que hay que señalar es que hasta hace muy poco porque una de las cosas que el huevo contiene precisamente colesterol pero colesterol bueno vale una cosa que hasta hace poco se decía que no se debía comer muchos huevos porque favorecía la producción de colesterol en nuestro en nuestro organismo y se ha demostrado ya científicamente médicamente que no es verdad que eso no es verdad que el colesterol que contiene el huevo no interviene para nada en darnos a nosotros un aporte extra de colesterol en nuestro organismo sino que es recomendable incluso el que se pueda comer un huevo diario a personas lógicamente que no tienen ningún otro problema añadido que les prohíba o que les impida tener esa esa aportación diaria de acuerdo así que que fijaros el huevo es buenísimo y además es un alimento completo y un alimento barato y natural siempre es bueno si podéis si podéis conseguir huevos que sean ecológico mejor y sobre todo huevos de gallinas que estén en libertad eso es muy importante que no sean los huevos como lo hemos estado comiendo durante muchos años últimamente y otra cosa importante bueno ya os lo he dicho que el huevo se puede hacer de muchísimas maneras y se puede comer de muchas maneras cocido frito hervido escalfado batido en revuelto en el desayuno en el almuerzo en la merienda en la noche se puede acompañar de muchísimas cosas así que os animo a consumir esos riquísimos huevos de gallina de pato de pava o de pata mejor dicho de pava de de codoní de lo que queráis porque son buenísimos así que seguimos ya con el proceso de elaboración ya nuestra cebollita ya está pochadita y vamos entonces a añadir la harina voy a poner la cámara para que veáis aquí está ya la cebollita ya la veis ahí pochadita si no os gusta la cebolla no pasa nada hacéis la bechamel sin la cebolla a mí es que para el huevo este como el huevo cocido no tiene mucho sabor vale por eso a mí me gusta darle un poquito de sabor a la bechamel dándole la cebollita pero eso ya es a gusto de cada uno añadimos la cebolla la harina perdón añadimos la harina y la harina si le vamos a dar un minutito más o menos que vaya subiendo aquí la candela un minutito para que vaya friendo de forma que no nos sepa después harina cruda unas cuantas vueltas y esto ya tampoco se nos puede quemar vale hay que tener mucho cuidado con la temperatura de la candela del fuego y cuidado también con darle vueltas para que no se nos cueste demasiado ya que está por el olor también se conoce ya se sabe pero esto ya está ahora ya empezamos a añadir poquito a poco leche leche templada como os dije antes leche templada y empezamos sin dejar de dar vueltas bien como veis aquí está ya la bechamel le vamos a añadir la sal con cuidadito siempre es mejor probarlo que no pasarlo la pimienta a gusto del consumidor más picante menos picante como queráis y la nuez moscada que esto le da muy buen sabor a la bechamel y como es también picantita pues tampoco nos podemos pasar y esto como sabéis su punto cuando empiece a despegarse de las paredes mira la maicena no la vamos a usar porque como veis no hace falta no nos hace falta y la leche pues mira se la he puesto toda así que posiblemente nos sobre un poquito de chamel eso no pasa nada porque la bechamel yo por supuesto lo que me sobra no lo tiro pero si me queda por ahí que seguro que hay algún resto de algo de pollo o algún resto de unos trocitos de jamón o unos trocitos de carne o lo que sea pues se lo puedo añadir puedo improvisar unas croquetas o un relleno para algo así que no pasa nada si te sobra un poquito de bechamel no lo tires bien ahora la bechamel si tenemos que esperar que se enfríe esto ya está en su punto ya está despegando así que ya ya la bechamel la vamos a volcar en un plato y una vez que se enfríe que se pueda meter en el frigo la vamos a llevar al frigorífico por lo menos por lo menos media hora por lo menos si podemos un poquito más mejor bien y luego ya seguimos la elaboración completando los medios huevos con otro otras como si fueran medio huevo pero de bechamel vale así que ese proceso lo continuamos ahora voy a volcar esto en un en un plato para que se enfríe rápido así que hasta ahora ya lo tenemos aquí volcada en el plato le hemos puesto un film por encima como podéis ver un film que esté en contacto para que no haga costra y ahora esperamos que enfríe y una vez que enfríe que se pueda meter en el frigorífico la llevamos al frigorífico como sabéis creo que os lo he dicho pero por si acaso no os lo he dicho la bechamel en el perol debe estar cociendo sin dejar de mover aproximadamente 10 minutitos 8 o 10 minutos debe cocer para que se ligue bien la harina con la leche y con la grasa y se haga entonces la pasta con la consistencia que debe tener vale bueno pues ahora ya nos vemos dentro de un ratito bien tenemos ya nuestra bechamel fría para que podamos envolver ya los huevos así que vamos a proceder a al final a finalizar la receta voy a inclinar para que veáis bien aquí tenemos la bechamel y aquí tenemos las mitades de huevo el huevo batido y el pan rallado para reposar vale y mientras pues vamos a ir calentando el aceite para a continuación poderlo ir friando mientras lo vamos a dejar ahí que vaya lentamente calentando así que hemos batido el huevo con un poquito de sal como os decía antes y ahora ya con una cuchara con una cuchara vamos a ir formando los medios huevos para ponerlos arriba la bechamel está en su punto para que cuando se caliente se quede cremosa totalmente cremosa así que ponemos así la cucharada de bechamel encima del huevo y le damos forma como si fuera otra mitad de huevo así vale de esta manera ahora ya la rebosaremos después y la pasaremos por el huevo y el pan rallado de momento seguimos haciendo las mitades aquí están ya los huevos hechos vale ahora ya los rebosamos como veis se le da la forma no importa que no queden perfectos vale ahora ya se rebosan por el huevo primero huevo y después el pan rallado ya tenemos los huevos rebosados y vamos a freírlo y una vez que lo friamos lo vamos a ir poniendo aquí sobre un plato sobre papel de cocina para que empape todas las grasas posibles así que empezamos ya a freír voy a freír 4 solamente el aceite debe estar más o menos a 180 grados no demasiado caliente tampoco frío y lo vamos a poner con cuidado y mejor freírlo de poco a poco no llenar todo el perol le vamos viendo que se vayan dorando le damos la vuelta ahí con cuidado ahí con cuidado como veis esto no tiene ciencia esto es cuestión de práctica y de paciencia y ya está pero la verdad que quedan buenísimo aquí en Sevilla se usa mucho como tapa en los bares y la verdad que están muy ricos y no es una comida para nada cara vamos controlando la temperatura del aceite y esto si lo quieres hacer como yo voy a dejar por ejemplo voy a guardar estos cuatro para otro día pues lo puedes hacer perfectamente porque lo puedes meter en el frigorífico y te aguantan ahí te aguantan unos cuantos días en una fiambrera con pan rallado le pones el pan rallado dentro de la fiambrera y encima los huevos y así te duran mucho así que ya apagamos aquí el fuego ahí está el aceite ya os lo he dicho en otras ocasiones y os lo repito para que lo tengáis en cuenta el aceite una vez que acabamos de freír apagamos el fuego y le echamos un puñadito de sal corriente de la sal no hace falta que sea la sal natural puede ser sal corriente un puñadito de sal así y esto es para que los pozos del aceite del pan cualquier cosita se vayan al fondo y se quede el aceite limpio esto no tiene ninguna no es nada de magia ni nada de eso es sencillamente una ley física vale ya está que arrastra arrastra los pozos al fondo y ahora ya entonces pues vamos a ponerlo en la mesa mira ya lo tenemos aquí en la mesa como veis bueno 44 huevos de esto es una ración para dos personas yo creo que con dos trozos de esto es suficiente para una persona pero bueno eso ya a gusto del consumidor con que lo podemos acompañar pues bueno lo podemos acompañar con patatas fritas lo podemos acompañar con verdura con un pisto con una salsa de tomate yo tengo aquí una salsa de tomate que cada uno lo puede acompañar como quiera una ensalada una ensalada muy rica con con el huevo y yo me gusta más caliente pero si queréis tomarlo templado o frío pues también es posible en ese caso pues también lo podéis acompañar un poco de mayonesa un poco de mayonesa mostaza ketchup en fin a gusto del consumidor así que nada os voy a partir uno mira cómo queda partidos a la mitad este es el aspecto y riquísimo riquísimo probarlo porque os van a encantar y a los niños seguro que les va a encantar también la clave la clave el punto de la bechamel tiene que estar como para croqueta que tenga consistencia pero que luego al calentarse en el aceite pues se quede blandita blandita ¿vale? así que bueno y hoy nuestro adorno floral tenemos aquí unos crisantemos amarillos esa es nuestra flor de hoy fijaros que bonita la verdad que siempre son lindísimas las flores son lindísimas así que le damos gracias y gloria al creador por tanta belleza que nos brinda cada día bien pues vamos ya con nuestra última parte nuestro reto nuestra pincelada de verdad os voy a enseñar cómo guardo las otras partes que no voy a consumir ahora mismo os voy a mostrar cómo lo hago porque de esta manera se conserva muy bien como veis le pongo en el fondo el pan rallado y así el pan absorbe la humedad y se mantienen perfectamente y esto puede durar tres o cuatro días en el frigorífico sin ningún problema nunca lo he congelado no sé cómo quedará el huevo una vez que se descongelara nunca lo he probado no creo que quede muy bien yo prefiero consumirlo dentro de unos días así que ahora ya lo tapamos y al frigo mirad una vez que lo saqué para freírlo el pan rallado ese yo lo que hago es que lo paso por un cenadero y lo vuelvo a usar le tiro la parte que se queda arriba por supuesto pero el pan que cuela lo puedo volver a usar y la pincelada de verdad para hoy vuestro reto dice así entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia de mi evangelio la salvarás y qué beneficio obtienes si gana el mundo entero pero pierdes tu propia vida hay algo que valga más que tu alma si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de tanta maldad el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su padre con sus santos ángeles Jesús continuó diciendo y presta atención porque esta palabra la está diciendo ahora mismo también les digo la verdad algunos de los que están aquí perdón algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder esta palabra que acaba de sonar en tus oídos entre los míos es una palabra actual es una palabra actual yo espero que suena en los míos que suena en los míos es una palabra actual y esta palabra nos la dice Dios a ti y a mí el hombre hoy ahora a esta hora les digo la verdad algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder tómate nota bien pues a ver dónde está escrito esto y cómo lo procesas tú cómo lo metes tú en tu corazón como lo metes en tu mente como lo digieres hay algo que valga más que tu alma bien pues aquí hasta aquí hemos llegado en esta nueva receta de huevos a la bechamel espero que te haya gustado espero que la pruebe espero que me des dedito arriba cuento contigo que te suscribas si aún no lo has hecho que lo compartas compartan esta receta con tus amistades con tus amigos tus vecinos tu familia y pronto nos veremos de nuevo darle a la campanita no se te olvide todas para que te avise de una nueva receta pronto la tendrás de nuevo muchísimas gracias a todos muchas bendiciones y desde aquí os mando un abrazo hasta pronto amigos gracias y y y Gracias por ver el video.